Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí de nuevo yo, María Dolores Mejia Arenas, trabajo para el Seat Durango, de nuevo aquí con una manualidad para este 14 de febrero, un detalle con cosa especial y pues con muy poco recurso porque muchos en nuestra casa pues tenemos de estos materiales y sería mínimo lo que se compraría, ¿sí? Por lo regular todas aquellas personas que me han visto trabajo por lo regular trabajo todo lo que es el reciclado, me gusta hacer muchas cosas de manualidades con reciclaje, entonces esta es una de ellas. ¿Cuántas personas tenemos esas cajitas de galletas que nos regalan? Ya las tenemos ahí de costureros con los labiales, con brochas, con todo, ¿ah? Ahí. Entonces en este caso vamos a hacer un detallito para este 14 de febrero para regalárselo a aquella persona especial o que no sea muy especial pero queremos darle un detallito, ¿no? Entonces les voy a decir los materiales que vamos a necesitar para esta manualidad. Pues son las cajitas, cajitas de estas de aluminio, ¿sí? Estas. Necesitamos pintor de negrosol, necesitamos papel de china, necesitamos listones de colores, necesitamos los bolsos de chocolates o lo que le queramos poner en la cajita, necesitamos un encendedor y nuestras tijeras y nuestra pistola de silicón con su silicón ya caliente, aquí lo tenemos ya calientito. Entonces este video vamos a hacerlo en dos partes por el proceso que se lleva, ¿sí? Entonces, en esta parte la vamos a terminar. Voy a pintar, a pintar la cajita pero tengo que salirme hacia el exterior porque aquí está muy encerrado. Pues la persona que lo haga pues va a hacer lo mismo porque si no pues le va a hacer un daño y le va a doler la cabeza. Y regreso para la segunda parte ya con nuestra cajita seca para hacer la decoración, ¿sí? Sí, aquí de vuelta, miren, ya con la cajita pintada ya me adelanté un muchito, un poquito, un muchito porque ya la traigo, está casi casi terminada, ¿sí? Y, pero en esta parte de esta cajita de la tapa les voy a decir cómo lo vamos a pegar, ¿sí? Bien, aquí ya está pintada con el aerosol, en dorado y con su moñito. Aquí, en esta, obvio, pues como esta torce de ferrero, pues así le voy a dejar esos corazoncitos, no la pinté. Y para pegarle los listones, le vamos a poner el listón en forma de cruz, peladitos en la orilla. No le importa que se nos pase un poquitito, ¿sí? Aquí le vamos a dar un punto de silicón, le pegamos y luego le pegamos en la otra parte. Y le vamos a cortar. Y luego le pegamos en la otra parte, para hacer la forma de la cruz, aquí. Y aquí nos quedó muy feo, pero, para eso, miren en las orillitas. Bueno, tenemos, con el encendedor, vamos a, a quemarles la puntita. Ya está, ahí mismo se adhiere y ya queda parejito. Y de esa manera, ya no batallamos, que las tijeras no cortan bien, que ya no tienen filo. Y esto nos ayuda a que quede súper parejito, miren. Vean las orillitas, ya no sobresale nada. Porque si lo pasamos, por acá el listón, ya no nos va a cerrar en la caja. Sí, esto está muy grueso, estas están así, apenitas. Entonces, aquí vamos a hacer nuestro moñito. Aquí lo vamos a hacer en rojo. Así es, vamos a hacer nuestro moñito. Podemos comprar este, un corsage. Ustedes mismas hacerlos. Este, aquí ya tengo mi moñito listo. De igual manera, voy a quemarle las orillitas, para que ya no se nos deshile. Ya no se nos va a deshilar nuestro, nuestro listón. De esa manera. ¿Sí? Sí, y pegamos aquí nuestro moñito. Y de esa manera, así quedaría esta. Así de igual manera, les presento esta que ya está casi terminada. ¿Sí? Aquí podemos ya, lo que ustedes quieran, ponerle una, una florecita. X, lo que ustedes quieran. A mí me gusta así. Entonces, ya únicamente aquí nos va a faltar el detalle especial. Que son los dulces. Entonces, ya le vamos a poner lo que es el papel de china. ¿Sí? Tengo un pedacito de papel de china. Aquí. Y, bien, aquí tengo esas gomitas. Como ustedes se dan cuenta, que dicen que tiene que ver el dorado con el rojo. El amor se demuestra de diferentes colores. No vamos a hacer rojo y blanco. Pero el rojo y blanco lo tenemos adentro. Si se fijan, miren. Y, son unas ricas gomitas en forma de corazón. Y, de esa manera, la cerramos. Le cerramos nuestra cajita. Y tenemos nuestro regalo para esa persona especial. ¿Qué les parece? Fácil y rápido, ¿verdad? Espero lo lleven a cabo. Muchas gracias. 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 Gracias.